El mes de gracia del seguro de coche o moto es una prórroga que las aseguradoras conceden al conductor para renovar su póliza después de su vencimiento, es decir, para pagar. Si tienes un accidente durante el mes de gracia, la compañía tiene que hacerse cargo de los desperfectos una vez se haya abonado la cuota del contrato estipulado. Por lo tanto, no se trata de un periodo de tiempo extra que la aseguradora regala a su asegurado cuando vence su póliza. Si bien es cierto que durante ese mes la aseguradora sigue respaldando al cliente en caso de accidente, el usuario se arriesga a tener que hacer frente a todos los desperfectos de un percance de tráfico si finalmente no renueva su contrato con esa compañía. Una vez abonada la cantidad adeudada, la fecha de inicio de la póliza será la del vencimiento de la anterior, por lo que el usuario no ahorrará ni un solo día y pagará el mes de gracia igual. Si el tomador de la póliza decide no renovar y cambiar de compañía, la aseguradora podría considerarlo un impago, denunciar al usuario y añadirlo a su lista de morosos y le podría ocasionar problemas a la hora de contratar otro seguro.